Mami te quiero justo aquí, tengo algo para ti Tengo tu caramelo para el día de Halloween Seductora, ahora, te llegó la hora Tómalo con calma que aquí está tu champion loba Resuelto, me gusta tu pelo suelto Me encanta como es que se mira, ese cuerpo es vuelto Sedúcelo, mi pensamiento, condúcelo Sé que tú quieres algo de esto, ven y díselo Tómalo, como quieras, acomódalo Sé que te gusta, esto no tiene nada de malo La encardía, se te nota la alegría Me gusta por la noche, te gusta por el día A Shorty le gusta que se lo haga con media luz A mí me gusta que lo haga hasta que salga puro A ella le gusta mi push, a ella le gusta mi push Me dice papi de luz, dame tu push, push A Shorty le gusta que se lo haga con media luz A mí me gusta que lo haga hasta que salga puro A ella le gusta mi push, a ella le gusta mi push Me dice papi de luz, dame tu push, push Sé que te encanta, se nota en tu mirada Cuando te digo más, tú me dices encantada Golosa, se nota cuando goza Bendito el tiempo en el que te dieron cuerpo de diosa Pierdo el control cuando usa baby doll Me gusta cuando hay luna y a ella le gusta cuando hay sol No se complica, se ríe si salpica Le busca el gusto, después dice que cosa tan rica Ella es mi girl, satisfacerla La cosa goza cuando la tiro a cobrirla Cumple sus fantasías como cumple las mías A ti me repito el cajón de lencerías A Shorty le gusta que se lo haga con media luz A mí me gusta que lo haga hasta que salga puro A ella le gusta mi push, a ella le gusta mi push Me dice papi de luz, dame tu push, push A Shorty le gusta que se lo haga con media luz A mí me gusta que lo haga hasta que salga puro A ella le gusta mi push, a ella le gusta mi push Me dice papi de luz, dame tu push, push A shorty le gusta que se lo haga con media luz A mí me gusta que lo haga hasta que salga push A ella le gusta mi push, a ella le gusta mi push Me dice papi de lux, dame tu push, push A shorty le gusta que se lo haga con media luz A mí me gusta que lo haga hasta que salga push A ella le gusta mi push, a ella le gusta mi push Me dice papi de lux, dame tu push, push Hey yo, Serestudio, Mundanos Breakers MC Juanas Incorporé Luis Mundanos La no cuenta FM La no cuenta FM Ayy! Gracias por ver el video.